...que la va a vestir con esos principios de disciplina, trabaje el cuerpo, y me refiero a lo que va a hacer. Este, para mí, no, a mí tuve un reto, pero el reto que viene con muchas cosas, es una cosa que, no, 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 no. Igual que, a través de la gente, que. La lik enemy puede ser, para mí, va a ser muy bien, es muy importante estar aquí, o el gente, demostrar, agachar, a todo, el público, a toda la gente, que jamás estamos viviendo, en cuando estamos viviendo, nos arrep Skywalker, hemos hablado de hacer las cosas con mucha responsabilidad, ese compromiso en miрамe approached con un cuerpo técnico, ¿no?, de mucha responsabilidad y, más que todo, de trabajo, ¿no?, para poder, realmente, traer el logro y victoria de este equipo. Enseguida tenemos la palabra del Gato Ferranati, ahora propongo que todo lo que ha pasado.